volvieron las subastas a la argentina en donde vas a poder participar por todos motos autos barcos camiones lo que vos quieras lo bueno esto que vas a poder participar a partir de 300 mil pesos en el caso de las motos y 500 mil pesos en el caso de los autos ya sé te estoy mareando así que vamos paso por paso y nos vamos a enfocar en las motos para eso nos venimos a narvaes bid.com.ar les voy a mostrar un paneo general de lo que se van a encontrar cuando ingresen algunas subastas las categorías que en este caso nos vamos a centrar en autos y motos y luego vamos a aportar en motos como verán en este momento para las motos tenemos activas dos subastas la primera cierra en 11 días en donde tenemos bastantes unidades y la segunda subasta cierra en 13 días pero le voy a explicar cómo pueden hacer para participar en narvaes bid van a poder participar por estos vehículos o simplemente estar en modo espectador y ir chusmeando qué motos hay qué precios hay y luego tomar la decisión de participar o no ahora si quieren participar les voy a decir los cuatro pasos a seguir lo primero que vamos a hacer es crear nuestro usuario en la web para eso vamos a apretar en ingresar van a crear su propia cuenta coloca en el país si son personas físicas personas jurídicas mi caso personas físicas en esta parte van a cargar todos sus datos personales nombre y apellido quit mail teléfono ciudad ubicación y demás y le van a dar en finalizar luego de esto en menos de 24 horas se van a estar validando sus datos y ya están listos para participar ahora el segundo paso es participar cuando presionen participar van a tener que aceptar las condiciones y hacer el depósito de oferta este seguro le sirve a narva es bid para asegurarse de que solamente van a participar aquellas personas que están realmente interesadas en comprar pero lo bueno de este depósito es que luego se te va a devolver en su totalidad al 100% en el plazo de las 72 horas hábiles hayas ganado o no hayas ganado ningún vehículo se te devuelve igual acordate de pedir este depósito luego de esto ya se te habilita y puedes ofertar en el lote por cualquier vehículo que vos quieras y por último en el caso que hayan ganado por ejemplo esta yamaha fz normales bid se va a comunicar con ustedes para coordinar el pago y la entrega ahora sí pasemos a ver qué motos están subastando en este momento en la argentina en este momento hay actualmente 83 motos que se están subastando ya se habrán dado cuenta de que todas las motos arrancan en 300 mil pesos es decir que la primera puja va a ser 300 mil pesos de ahí en adelante por ejemplo acá tenemos esta bayas rusher ns 200 modelo 2020 esta subasta va a estar cerrando dentro de 11 días cuando ustedes estén logueados por ejemplo si a mí me gusta mucho esta moto y no la quiero perder de vista la coloco en favorito apretando la estrella esto está bueno porque luego nos va a permitir filtrar los vehículos que nosotros estemos interesados en otra parte del sitio web el cual está mucho más copado para navegar y es el que yo les recomiendo para que estén atentos a su vehículo la puja inicial de esta moto va a ser 300 mil pesos al igual que todas las motos pero fíjense esto yo no puedo estar colocándole 300 mil y un peso 300 mil y dos pesos porque según el valor actual que se encuentra en la subasta va a tener ciertos incrementos en este caso el siguiente valor sería de 450 mil pesos porque tenemos un incremento de 150 mil pesos como vemos tenemos algunas fotos de la moto en donde podemos ver si tienen algún detalle por ejemplo acá tenemos la patente que está un poco doblada dato mínimo otra foto desde el lateral otra foto desde atrás también contamos con un vídeo para poder escuchar si esta moto arranca o no algún ruidito en el motor fíjense vamos a escuchar que arranca no se le escucha nada raro esta moto ahora vamos a entrar en los detalles nos firman el tablero 7.247 kilómetros nos aseguramos que la moto arranca ahora sigamos más hacia abajo vamos a encontrar los detalles de esta moto el color rojo y blanco la cantidad de kilómetros 7.247 kilómetros el estado de nuestra moto fíjense la rocería bien con detalles propios del uso pintura con rayones algún que otro rayón faro delantero y faro trasero se están bien tapizado está bien tablero está bien motor arranca batería si tiene eso está buenísimo el estado de los neumáticos se encuentran regulares están un poquito usados llaves solamente contamos con una por otro lado siempre estén atentos a las observaciones por ejemplo en este caso nos dice que la moto se encuentra con falta de espejos no tiene espejos así que cuando ustedes la ganen saben que ya viene sin espejos también vamos a poder consultar si estas motos tienen deuda de patente o alguna infracción datos importantes que vamos a tener en cuenta a la hora de poder retirar nuestro vehículo estoy viendo un poco las motos que se están subastando en este momento seleccioné las mejores así que pasemos a saber al detalle y después les voy a estar mostrando el panel que es aún más profesional donde ustedes tienen que estar haciendo toda la subasta completa por acá tenemos una moto me les cua 250 veamos qué tal se encuentra realmente parece nueva es nueva fíjense que la patente es a 20 debe tener muy poquitos kilómetros ahora lo revisamos pero en pintura se la ve muy bien y si observamos bien en esta foto vemos que tenemos tres motos me les cua una al lado de la otra así que hay para hay para hay para ofertar esta moto me les cua tiene solamente 2 mil 892 kilómetros detalles propios del uso pintura con rayones faros delantero y traseros bien tapizado de cuero el tablero bien la moto arranca eso está muy bueno fíjense en esta vez tenemos los dos juegos de llave eso está muy muy copado por acá tenemos una dominar 250 al lado estoy viendo una joyita que también la seleccioné quédense tranquilos y está en muy buen estado pero vayamos por la domina podemos ver las fotos una moto que se ve en buen estado patente a 19 eso nos indica que tiene muy poquito uso las cubiertas se las ve bien contamos con vídeo en esta vez la podemos escuchar la moto arranca no tiene ningún tipo de problema que realmente hay muchas motos que están prácticamente nuevas menos de 10 mil kilómetros hay casos con bastante kilómetros que también se los voy a estar mostrando en esta ocasión esta moto tiene bueno 19 mil 700 kilómetros detalles propios del uso algún que otro rayón el estado de los faros está bien las cubiertas está bien la moto arranca tiene un solo juego de llaves vayamos a las observaciones fíjense acá tambor de llave flojo tal vez nos indica que esta moto intentaron romper el tambor o simplemente está flojo y por otro lado la luz de aves se encuentra encendida estos son detalles que están muy copados porque nos va a permitir saber el estado de la moto antes de ofertar acá seleccione otra en ese 200 blanca en muy buen estado te diría que está en mejor estado que el anterior por atrás estamos viendo que también tenemos otra en ese azul muchas muchas ns 200 en este lote en particular para que tengan en cuenta todas las motos que están acá son motos recuperadas de préstamos prendario de aquellas personas que empezaron a pagar las la utilizaron y que luego no pudieron pagar las cuotas de estas motos y el banco se queda con estos vehículos y ahora lo están subastando la moto está impecable fíjense en la cubierta delantera muy poco uso contamos con vídeo de encendido ahí en ese papelito que vieron es la información general de la moto que lo que estamos viendo abajo que eso lo que van a estar ustedes viendo cuando se presenten al playón a ver la moto y tiene tan sólo 2.800 kilómetros muy poquito caminada si nos vamos a los service esta moto tuvo su primer service a los 500 y habrá tenido su segundo service a los 2.500 y al ser una moto tan nueva obviamente tiene muy pocas observaciones y en este caso ninguna observación así que es una muy buena moto para ofertar les quiero mostrar un caso muy curioso que esta moto es ideal para aquellas personas que tengan ganas de hacer un proyecto tenemos una moto merezco a 250 y la curiosidad es que les falta la llanta trasera y me parece que tiene un par de faltantes más la miramos al detalle y vemos que esta moto nos está faltando la llanta trasera con su corona con su bueno la cadena tenemos colgando algún que otro rayón desconozco realmente porque le estaría faltando eso al lado tenemos otra ns 200 que también le está faltando la llanta trasera muy copado para que lo tengan en cuenta ahí la tenemos mira justo al lado ns 200 sin llanta y la escuad sin llanta pero bueno la que estamos viendo en este momento es la escuad en este caso no contamos con encendido vamos a ver si esta moto realmente enciende tiene 15.142 kilómetros detalles propios del uso el resto se ve bastante bien motor no arranca con posibles faltantes acabo de encontrar una joyita en todo este lote que vale demasiado la pena corben triax 250 modelo 2023 vamos a ver el estado que está que te digo que esta moto está nueva no nuevísima fíjense los tacos de esta moto 0 kilómetro esta moto no ha tocado el piso no ha tocado una cuadra nada kilometraje no legible para mí esta moto es 100% 0 kilómetro tenemos dos juegos de llaves todo está bien no tiene detalles detalles propios del uso pero hay que ver qué uso tuvo esta moto yo la veo prácticamente que está nueva para mí esta moto es 0 kilómetros onda titán la indestructible fíjense también le veo un pequeño detalle en el caño de escape como si estuviese quemado o alguna zapatilla que se apoyó ahí el resto la moto la veo muy bien hay que ver qué kilometraje tiene 9.323 kilómetros tiene esta moto no llega a los 10 mil kilómetros ninguna observación eso está muy bueno contamos con un juego de llave y el resto se la ve bastante bien fíjense lo que tenemos acá una giro expulsos también se la ve en buen estado la patente a 20 eso me indica que tal vez tiene poquitos kilómetros o eso esperamos que tenga la moto será de bien pequeño rayón en el caño de escape acá se nota a simple vista calcomanías como ya saben algunas de estas motos tuvieron dueño y vemos que tenemos calcomanía acá adelante y la moto al lado está llena de calcomanías que es una ns 200 pero esta expul se ve en muy buenas condiciones y lo metraje hay unos seis mil kilómetros más o menos tiene hasta los plásticos del manillar no es una moto que está prácticamente nueva kilometraje 6.127 una moto como les dije está nueva no tiene detalles prácticamente en observaciones tenemos la luz de abs encendida esto creo que directamente hay que conectar la bs y ya está o sea es una observación que tal vez alguno espantaría y realmente no hay nada de que preocuparse tvs 200 se la ve en buen estado a 19 pero le estuve chumeando a esta moto y déjenme decirle que tiene sus kilómetros 30 mil 744 kilómetros una moto que fue bastante caminada dije que iba a volver a esta moto porque me llamó muchísimo la atención a 20 la patente así que debe tener pocos kilómetros se la ve inmaculada yo no le veo rayones no le veo modificaciones no le veo calcomanías la veo 100% de stock la moto arranca no llega a ver los kilómetros ahora la vamos a estar chequeando pero la moto arranca esta me parece que es una muy buena moto para tener en cuenta ojo a ver ahí apunta 5.000 o 3.000 kilómetros vamos a chequear eso 5.900 kilómetros está nueva esta moto un muy buen estado ninguna observación realmente en esto tenemos de todos tenemos motos que están 0 kilómetros tenemos motos que tienen menos de 5.000 kilómetros motos que tienen menos de mil kilómetros hay excepciones de motos que no tienen directamente rueda trasera rueda delantera motor así que eso está bueno para proyectos veamos dos motos más y apretamos este botón que es donde ustedes tienen que ver las motos porque este es un paneo general está muy bueno está muy copado pero vayamos a la acción realmente de la subasta moto mail squad adventure no contamos con vídeo solamente contamos con foto viene con baúles muy copado esta moto en sí en realidad de stock ya viene con baúles pero está copado que los tenga todavía una moto que tiene 10.700 kilómetros arranca la batería está sin carga se desconoce si funciona o no así que posiblemente si la ganas y la vas a retirar llévate una batería por las dudas y observaciones el motor gira pero no arranca por último tenemos esta cv 250 inmaculada ni siquiera tiene rayones en el caño de escape que lo más común tiene un rayoncito si ojo no está inmaculada retiro lo que dije tiene un rayón acá en esta cacha se le ve reafirmamos con acá el golpecito en la maneta casi 20.000 kilómetros retiro lo que dije absolutamente el motor no arranca con posibles faltantes ahora si pasemos a la acción apretemos este botón que dice la evit auditorio virtual bien este panel para aquellos que hayan viajado en youtube y visto las subastas es muy similar tal vez te diría que es idéntico a los paneles que utilizan en eeuu y en brasil fíjense acá podemos ver aún más al detalle todo lo que estuvimos viendo primero tenemos todas las motos como les dije pueden poner en favorito las motos que ustedes quieran para luego apretar este botón de acá y filtrar en favorito así que ya tienen sus motos vehículos auto barcos lo que ustedes quieran filtrados en favorito y van siguiendo eso y se ahorran de ver todo un panel de cosas que ustedes no van a estar ofertando supongamos que me llamó la atención esta triax la apretó acá me va a dar la información si yo apretó en este botón como ven me dice descripción detallada lo mismo que vimos antes vamos a estar viéndolo acá en el botón de al lado vamos a tener la foto como ven es el mismo panel que estuvimos viendo anteriormente nada más que este es si donde ustedes tienen que estar ubicados para poder ofertar ojo se puede ofertar en ambos pero este es aún más profesional abajo van a tener el monto los incrementos que van a poder hacer en este caso de 150 mil en 150 mil por otro lado tenemos las ofertas automáticas que es esto por ejemplo a mí me gusta mucho esta ns 200 voy a colocar que el monto mayor que tengo son tres millones y automáticamente se va a ir ofertando esto está ocupado para cuando uno no puede estar pendiente de la subasta actual deja el monto que va a manejar en este caso 3 millones pongámoslo de ejemplo y a medida que haya personas que vayan subastando y superen nuestro monto automáticamente vamos a ir superando superándolo hasta llegar al monto final si este sobrepasa estamos fuera de la subasta vamos a ir por otra moto y en el caso de que sea menor por ejemplo se quedó en 2 millones y esa fue nuestra oferta más grande no es que va a subir hasta los 3 millones sino que se va a quedar en el monto actual en pantalla en este momento están viendo la subasta del mes anterior en donde como pueden ver tienen el registro de las personas reales que están participando de esto con las ubicaciones ramo mejía la plata y diferentes lugares nombre apellido mail obviamente que hay información que está censurada para mantener la privacidad pero pueden estar viendo los movimientos en qué horario la gente pujo por esa moto qué oferta puso realmente esto me parece fascinante porque no sólo te permite poder comprar motos de una forma distinta sino que también con un precio menor al mercado actual tanto en cero kilómetro como motos usadas ahora les vengo a hacer una promesa a ustedes pero depende todo de ustedes si este vídeo tiene mucho apoyo y mucho alcance voy a estar siendo a visitar este depósito con todos estos lotes de motos autos para que ustedes lo puedan ver en primera persona así que para eso no olvides suscribirte dejarte un buen like comentarme en qué motos de estas que te mostré te quedarías si participaría de la subasta de navales vid que me parecen realmente muy interesante así que para eso no olvides suscribirte dejarte un buen like compartir este vídeo a tu amigo que nunca vio esto o que le gustaría participar de una subasta comentarme eso también si vos participaría de esta subasta qué detalles tendrás en cuenta si ya participaste toda esa información déjamelo acá como les dije si este vídeo tiene mucho alcance yo les prometo que voy a visitar este depósito este lote y les muestro las motos en primera mano y ahora sí hasta el próximo vídeo